Bueno, continuamos con Miguel Pizarro, diputado del Partido Primero Justicia. Aquí te dice Leoncio, chicos, fíjate, ¿qué tiene en la cabeza para hacerse unos tatuajes tan feos? ¿Qué moral tiene para pedir buenos modales? Yo no sabía que los tatuajes tenían que ver con modales. Al final, además Leoncio tiene buena vista porque para distinguir los tatuajes a través de la pantalla, el televisor le pone empeño. Al final yo en el tatuaje tengo una forma también de expresión. Yo respeto mucho todos los mecanismos alternativos que hay hoy en día de comunicación y de cosas y el tatuaje es arte al final. Hay quienes le gustan, quienes no le gustan, pero es una decisión de vida. Creo que además me ha ayudado a romper muchos tabús. Es un punto de coincidencia con el chavismo porque Tarewile también se las hace. No, bueno, pero digamos que los puntos de coincidencia estéticos no bastan para poder tener puntos de coincidencia en la vida más allá de eso. Pero mire, hay una cosa, el tatuaje es bien cómico y se lo digo a más a Leoncio. Tú no sabes la cantidad de chamos que lo agarran a uno en la calle y le dicen gracias a que te has tatuado, mi mamá me dejó tatuaje. Gracias a que te has tatuado dejaron de fastidiarme en la casa o en la oficina por los tatuajes. Cuestión que, bueno, siempre de alguna forma es útil. Miguel, pero vayamos a las dos preguntas que te habíamos dejado antes. Una de ellas con respecto a qué han hecho en seis meses en la Asamblea Nacional y la segunda también, pero primero vamos con la primera. Mira, sobre el tema de la Asamblea. Nosotros desde principios de año hemos planteado como Parlamento y como Poder una visión de cercanía a los problemas de la gente. Así lo hicimos cuando planteamos, por ejemplo, la ley del bono de alimentos y medicinas para jubilados y pensionados, que busca que 3 millones de mil personas tengan en su mano un beneficio económico que le permita hacerle frente a la crisis de una forma distinta. Hoy cómo están los jubilados y los pensionados, que probablemente muchos nos están viendo. Si compran medicinas con su pensión, la plata no le va a alcanzar nunca para comprar la comida. Si compran comidas con la pensión, dependerán del vecino, del sobrino, del hijo, del nieto para poder comprar los medicamentos. Nosotros queríamos ponerle una herramienta a la mano que rompiera ese círculo vicioso. Lamentablemente el gobierno hoy todavía no ha empezado a pagarlo, habiendo cubierto todos los extremos, incluso siendo dictaminada constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, siendo esta la única ley que pasó el filtro del Tribunal Supremo de Justicia, todavía hoy el gobierno no lo ha pagado por falta de voluntad política. La ley para la ayuda humanitaria en medicamentos, que permitía y facilitaba de una forma muy sencilla que los donativos entraran a este país sin mayor control que los sanitarios y los de higiene propios del Ejecutivo Nacional y de la gestión del gobierno, que son naturales en aras de la calidad de los medicamentos, por priorito político, por preservación del nombre, por soberbia de no admitir que hace falta ayuda humanitaria en el marco de esta crisis. Esa ley fue declarada inconstitucional. Incluso el magistrado Calixto Ortega, que fue diputado de la República, que es político antes que magistrado. A mí nadie me va a decir que Calixto es un juez jurisconsulto. Calixto es un político y él sabe las consecuencias políticas de haber hecho una sentencia como esa, que básicamente condena muerte a muchos venezolanos que dependen de ayuda humanitaria porque esos medicamentos no están hoy en el país. A parte, leyes, digamos, que buscan reformar el modelo. Ley de producción nacional, que busca hacer que el hecho en Venezuela sea una realidad. Que eso que hoy en día no conseguimos en anaqueles, en mercados, en tiendas, porque lo importamos todo, puede empezar a producirse acá para abartar costos, tener buenos trabajos y poder garantizar el acceso a la oferta, pues el gobierno simplemente a eso hace la vista gorda, intenta vapeasearlo, intenta evadirlo. Y hago este recuento de estas leyes específicas, teniendo muchas más de las cuales hablar, pero de estas específicas, ¿por qué? Porque esto nos pone en el tablero donde estamos hoy en día. Y le da pie también a la segunda pregunta. Nosotros hoy en día hemos decidido todos como fuerza política avanzar hacia el revocatorio porque entendemos que este gobierno es una piedra de tranca para cualquier cambio, solución o reforma que este país necesita. Mientras que este gobierno y este modelo siga existiendo en la forma en la que existe hoy en día, siga teniendo la soberbia y la miopía que tiene hoy en día, no hay forma de resolver ni el problema más local de asfalto, de luz, hasta el problema más grande como la ayuda humanitaria y los alimentos, porque es un modelo que colapsó. Y que no ha entendido, los que dirigen ese modelo no han entendido el volumen y el nivel del colapso. No es que fue a creación de un control, no es que hay un fiscal que se roba unos reales, no, es que el modelo completo como modelo fracasó. Y nos tiene, no hay un aspecto de este país que hoy funcione. Salud, empleo, seguridad social, por donde uno lo vea, educación, universidades, todo está destruido. Y está destruido porque la centralización y la negación de las iniciativas deriva en que estemos donde estamos hoy en día. Mira, ¿y cuál es tu balance de la gestión de Henry Ramos luego al frente de la Asamblea? ¿Lo está haciendo mejor de lo que lo hubiera hecho Julio Borges? Mira, yo no tengo bolita de cristal para saber cómo hubiese sido en un esquema de competencia de gestión entre los dos. Yo creo que nosotros como unidad hemos hecho un buen trabajo en el Parlamento, con nuestros bemoles. Yo creo que sin duda alguna tuvimos un arranque complicado, un arranque, y yo a lo mejor digo esto y soy medio impopular, pero hay momentos que parecíamos a veces los ojos revoltosos en algunas cosas. Yo creo que como fuerza y en conjunto hemos tenido una buena gestión durante los primeros seis meses. Hoy la Asamblea es un espacio donde el ciudadano va, donde el ciudadano sabe que están las puertas abiertas y donde hay espacios de discusión de cualquier problema como los quieras. Desde los más grandes como producción nacional hasta problemas o temas mucho más sencillos como asuntos laborales específicos, imparques, Corpoelec, CENIAT, hasta asuntos que son temas sociales medio tabú, unión afirmativa, unión entre parejas del mismo sexo. ¿Logrará un consenso por fin ustedes allí? Mira, ya hicimos el Día Nacional contra la Homofobia el 17 de mayo, que es una cosa importante, pero te lo ponía como ejemplo porque hay reformas de Estado que también se están dando en el marco de la Asamblea, como la Hacienda Pública, la descentralización, las reformas de estos códigos civiles y los funcionamientos... Ahora, pudiéramos decir que la oposición no es homofóbica. No, vale, no, no, no. ¿Y matrimonio igualitario fóbica? Mira, es que si me lo preguntas, a mí yo tengo una postura muy, muy liberal con respecto a todas esas cosas. ¿Que no se parece a la de Primera Justicia? No, bueno, mi partido tiene también una postura respecto al tema, pero yo creo que la homofobia como fobia, así como el racismo y como la xenofobia, en nuestro país son capítulos pasados, salvo cuando Carreño a veces habla por ahí, pero de resto la mayoría de las personas en este país entienden, asumen, respetan, toleran, incluyen al que piensa como ellos y al que no piensa como ellos. A ti y a mí nos gustan las mujeres, pero ni tú ni yo somos capaces de segregar ni estigmatizar a quien le guste una persona del mismo sexo solamente por su condición. Nosotros no somos capaces de hacer eso porque como sociedad hemos crecido y hemos madurado. No somos xenofóbicos. A pesar de que algunos en este país intentan exacerbar la xenofobia, intentan ponernos a pelear con otros ciudadanos y no con sus estados, esto es un país que dejó muy lejos las fobias de ese tipo atrás. Lo que sí hoy tenemos que superar nosotros es la intolerancia política, porque hoy no somos dos mitades en este país. Hoy hay una enorme mayoría, opositores, exoficialistas, pero una enorme mayoría que quiere salir de esta crisis y quiere cambiar este modelo en el que estamos viviendo y un grupo muy pequeño que quiere mantener los privilegios y el status quo. Ahora, la narrativa opositora está trabajando, está trabajando, se digo, para no generar animadversión en aquellos que siendo chavistas están descontentos pero le tienen desconfianza a la mutua. Bueno, yo creo que hay expresiones claras de cómo eso ha ido en el tiempo siendo mucho más sencillo. Desde el 2007 cuando nosotros rompimos y dejé Podemos, iniciamos todos los esfuerzos para conformar la mesa de la unidad hasta estos últimos tiempos donde ya la interacción con el oficialismo descontento es una interacción mucho más fraterna, mucho más amplia. Yo creo que esos tiempos donde la oposición radical le pedía al ex chavista que se arrodillara, se diera latigazos, caminara 10 kilómetros, demostrara 100 veces que en verdad era lo que era, quedaron atrás. ¿Qué nos corresponde ahora? Todos juntos, no solamente la unidad, sino todos como país, cerrar el capítulo de la intolerancia. Y aquí más nunca alguien por pensar distinto crea que tiene la capacidad de decir que el otro es un enemigo, es un estúpido, no tiene razón por la cual existir. Cerra nosotros el ciclo del odio, que por pensar distinto entonces empecemos a odiarnos y no podamos ni siquiera sentarnos en la misma mesa a discutir sobre aspectos fundamentales. Y sobre todo, Vladimir, cerrarle el ciclo al inmediatismo. Si hay algo que este balance nos deja es que no hay verdades absolutas ni tiempos eternos. Bueno, voy a dejar para la próxima parte la pregunta de Gabriel Medina. ¿Por qué no activaron el referendo revocatorio entre el 6 y el 10 de enero? ¿O no sabían el plazo? Vamos a hacer el corte y lo hacemos al retorno. Ya venimos con Miguel Pizarro. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram. Y cuando quieran dejarme mensaje en el Facebook.